En línea con la racionalización del Estado, que se viene haciendo desde el principio de la gestión, el Gobierno Nacional ha decidido tomar un examen de idoneidad estandarizado para 40.000 empleados de la planta transitoria y contratados. El examen va a ser online, para que, por supuesto, no haya subjetividad en el proceso. Esto está establecido en la Ley Bases, en el marco del Decreto Reglamentario del Empleo Público. Pero, solo para aclararlo, las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren una adaptación adicional, y esto va a ocurrir en el mes de diciembre, que es cuando estos contratos de planta transitoria vencen. Entonces, para que sean renovados, van a requerir, indefectiblemente, que este examen esté aprobado. Queríamos preguntarte, hablando sobre estos exámenes, ¿cuántos contratos que crees que se van a terminar dando de baja y cuáles serían los criterios de idoneidad? Bueno, efectivamente, todavía no están definidos. Entiendo que hay un trabajo conjunto entre varias áreas. Los exámenes van a ser en torno a los 2.000 exámenes por día. Esto es una metodología, yo dije diciembre, porque es el primer vencimiento de los contratos. Entonces, la gente que de todas maneras se contrate a partir del 1 de enero, haya estado contratada o no en el Estado, también va a tener que pasar por estos exámenes y va a ser una práctica normal y habitual en el Estado, al menos en el Estado Nacional, que es donde nosotros tenemos injerencia. De todas maneras, no tengo los detalles y no los vamos a tener, porque efectivamente va a ser un examen donde se va a evaluar la idoneidad. Entiendo que en puntos muy elementales, como para cumplir las tareas básicas o las tareas de cada puesto. Así que, bueno, si en algún momento hay algún detalle adicional, lo publicaremos, pero ya te digo, no creo que lo haya. Más allá de fechas y de alguna metodología adicional, pero no creo que haya ningún detalle hasta el momento del examen. Y no sé si lo dije, pero va a ser virtual. Esto va a estar, entiendo, coordinado con la UBA. Pero bueno, hay detalles que los vamos a ir dando, pero que no hacen al examen. Nunca te van a responder tu pregunta de cómo va a ser el examen.